Empezamos dominando el esférico. Triqui-Tracatelas. Gran balón filtrado. Gran oportunidad de pues bueno. Se nos fue la oportunidad. Excelente antipipo del gato, agarrando el estame. Dominando el balón como tu ex te dominaba a ti. Se nos fue otra. Como gorda en tobogán. Recuperamos el queso en cortina. Nos querían agarrar mal parado. Pero se tropezó con una hormiga.